Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero se encuentren bien. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy sobre qué debo hacer si mi grupo presenta grietas. Este es el cuarto de una serie de webinars que Penspen tiene preparado para ustedes este año. Mi nombre es Ezequiel Gregorio, soy gerente de integridad de activos en Penspen México y el día de hoy seré su voz. Nuestros presentadores el día de hoy son la ingeniero Ilse Priego, quien es ingeniero signo de integridad en Penspen México y cuenta con más de siete años de experiencia en el área de integridad mecánica y gestión de activos para la industria oil and gas. También nos acompaña el ingeniero Jesús Baez, quien es líder de integridad en Penspen México y cuenta con más de 18 años de experiencia en la industria oil and gas, trabajando en la gestión de activos e integridad mecánica. Ellos han trabajado en diferentes proyectos en la región de América, en países como México, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile y cuentan con bastante experiencia en esta área. Antes de iniciar el evento, quisiera comentarles que si en algún momento del webinar tienen alguna consulta que les gustaría hacer, la pueden publicar en cualquier momento en la sección de preguntas y respuestas, donde trataremos de responder todas las preguntas como sea posible al final del webinar. Lo pueden encontrar como un ícono con un símbolo en la parte interior de interrogación. Asimismo, el webinar será grabado y este estará disponible para su visualización en nuestro sitio web de Penspen. Sin más por comentar, vamos a dar inicio con nuestra presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. A continuación hablaremos del tema ¿Qué debo hacer si mi ducto presenta grietas? ¿Qué debo hacer si mi ducto presenta grietas? ¿Por qué están mis grietas en mi ducto? ¿Cómo debo inspeccionar las grietas en mi ducto? ¿Cómo saber si tengo más grietas en mi ducto? Todo esto nos llevó a realizar un programa de selección de métodos para evaluar el estado de la integridad del ducto con indicaciones tipo grieta, con el fin de asegurar la integridad y la confiabilidad mediante un sistema de administración, identificando, evaluando y mitigando de manera efectiva las grietas. Esta metodología se realizó con el sistema de gestión de integridad de ductos, denominado PINS por sus siglas en inglés y el manual de evaluación de efectos de Penspen, llamado PIDAM, igual por sus siglas en inglés. Y las mejores prácticas internacionales, como son las ISO, ASME, API y NEIS. El sistema de gestión de grietas que estamos proponiendo se puede observar en este flujo de grama. Como lo pueden ver, es un poco extenso, por lo cual fue necesario dividirlo en cuatro etapas. La etapa de conceptualización y evaluación, la etapa de inspección, la etapa de evaluación y de validación. Y al final cerramos el ciclo con nuestros indicadores de calidad o de seguimiento, denominados también como KPIs. Bueno, en esta fase de conceptualización y evaluación, vamos a hacer la revisión documental, donde vamos a irnos al historial de mantenimiento de operación, a la información de diseño y construcción. Si contamos, si no contamos toda la información para identificar nuestro mecanismo de daño, volvemos a recopilar más información hasta que la tengamos, para así generar nuestro, identificar nuestro mecanismo de daño. Los mecanismos de daño pueden ser por fabricación de nuestra tubería, en la construcción de nuestro ducto, en la operación, asistido por el ambiente o por el ruido, por geomenazas o daños por terceros, daños mecánicos y otros. Después de que se tienen identificados estos daños, se hace la evaluación. Se hace un análisis de fitness for service, lo cual lo vamos a hacer con una simulación de elementos finitos, un análisis de daño acumulado y estimamos una vida remanente para nuestras indicaciones. Se determina si la condición es aceptable. Si no es aceptable, se recomiendan acciones de mantenimiento correctivo y preventivo. Y si son aceptables, solamente se hacen medidas de prevención y mitigación para después terminar con un plan de inspección. Ahora les hablaré sobre la identificación de los mecanismos de daño. Bueno, tenemos indicaciones que son desde la fabricación de nuestra tubería, por ejemplo, las laminaciones, que estas resultan de un mal proceso de fabricación, por ejemplo, que viene desde el rolado de las placas, donde encontramos impurezas y estas salidas laminando, pues nos van generando este tipo de indicaciones. Bueno, también hay otros parámetros como la velocidad del rolado o la temperatura. Tenemos desde la fabricación de la soldadura longitudinal, por ejemplo, en esta parte podemos ver que tenemos un exceso de soldadura que al realizar el rasurado posiblemente nos deje aquí unos concentradores de esfuerzo. Gracias. Gracias. ...que nos pueden generar grietas al futuro. Como lo pueden ver en esta fotografía, donde se observa que la grieta se propagó por la zona afectada por el calor. Otras fallas comunes que se tienen en la soldadora longitudinal es la falta de fusión de nuestros biseles En la cual se puede generar por falta de temperatura, no se generó la fuerza necesaria O simplemente los biseles estaban contaminados Tenemos las grietas que salen en la construcción de nuestro ducto Por ejemplo, cuando tenemos espesores diferentes Si bien esto no lo podemos evitar debido a que nuestro diseño así no lo pide Se pueden hacer algunas actividades para mitigar estos daños Por ejemplo, tenemos las recomendaciones de los códigos de construcción Donde nos dicen que debemos de tener un contraviser cuando tenemos una diferencia de espesores muy marcada En estas imágenes pueden observar que no solamente es el cambio de espesor el que nos genera el problema Por ejemplo, aquí podemos ver que no tenemos una fusión completa de nuestra soldadura Y en esta parte tenemos dos áreas donde dejaron concentradores de esfuerzo Donde en la parte más débil empezó a propagar la grieta Tenemos las grietas generadas por el fluido Por ejemplo, las que se forman por el mecanismo de HIC Donde comienza con una laminación simple Después se puede ir uniendo con laminaciones más pequeñas Formando una laminación escalonada Y lo peligroso de esto es cuando se ramifican tanto que pueden llegar a la superficie Provocándonos después otros mecanismos de daño Tenemos las ampollas Que esto se debe a que cuando se forma el hidrógeno en nuestra laminación La resistencia del material no la soporta Entonces se empieza a ceder y se forman estas ampollas Y tenemos un mecanismo muy dañino para nuestras tuberías Conocido como SOHIC Que es la combinación de varios mecanismos Por ejemplo, puede ser el de HIC Con uno de cargas externas Donde nos pueden generar unas grietas perpendiculares a las laminaciones Y provocarnos un gran daño en nuestro material Tenemos también el mecanismo de daño Generado por el ambiente o fluido Que es el stress correction cracking Estas imágenes que les muestro es de un análisis de falla en el que participó PENSPE Donde se nos entregó un tramo de tubería aproximadamente de 2 metros Donde se pudieron observar 6 agrupaciones de indicaciones lineales Como pueden ver en esta imagen Se alcanzan a ver un poquito las indicaciones lineales que se encontraron Al continuar con el análisis de falla Pues se pudo determinar la profundidad de estas indicaciones Las cuales se observan algunas pequeñas ramificaciones Al utilizar la técnica de microscopio electrónico de barrido Pues podemos magnificar estas zonas Y podemos observar que nuestra grieta se propagó por el límite de grano Tenemos otro mecanismo de daño Que son las grietas que se generan por fatiga o por cargas cíclicas Estas imágenes que les voy a mostrar son De otro análisis de falla en el que participó PENSPE En esta imagen que están viendo Se pueden observar 3 grietas con diferentes alturas Las cuales al realizar los cortes Para hacer el proceso de análisis de falla Se pueden observar que hay unas marcas de playa Esto magnificarlo más con microscopio electrónico de barrido Podemos ver que seguimos con este patrón Lo que nos indicó que tenemos Grietas generadas por cargas cíclicas o por fatiga Tenemos las grietas generadas por gemenazas Muchas veces nuestros ductos pasan por terrenos muy complicados Puede ser que pase por algunas montañas Algunas cordilleras A zona baja de ríos, lagunas o cañadas Esto nos puede provocar que tengamos algunos deslizamientos de tierra Como lo pueden ver en esta imagen Esto a su vez nos deja desprotegido nuestro ducto O que se empiecen a generar esfuerzos constantes en nuestra tubería Del empuje que llega a tener esta tierra Lo que nos genera son grietas con un sentido circunferencial a la tubería Los cuales nos pueden provocar la falla prematura de nuestro ducto Tenemos las grietas provocadas por los daños mecánicos Es muy común encontrar estas grietas en las abolladuras O asociadas con la abolladura Sobre todo en abolladuras muy angustias Con una profundidad muy grande Como en esta imagen se puede observar Donde la grieta aparece en la parte más profunda Esto se puede detectar con una inspección visual Líquidos penetrantes, partículas magnéticas Sin embargo, a veces tenemos que se forman en la parte interna del ducto Y solamente las podemos detectar con radiografía industrial O con un equipo instrumentado También tenemos las que se generan por los tallones Los cuales nos pueden generar la falla prematura de nuestro ducto Una vez que tenemos identificado cuál es nuestro mecanismo de daño Pues hacemos un análisis de nuestras grietas que tenemos Lo hacemos en un modelo estático Si son grietas muy complicadas O tenemos toda la información Podemos hacer un análisis de elemento finito Si sospechamos que tenemos problemas de fatiga Pues hacemos un análisis con el perfil de presiones Para determinar la fatiga que se tiene Y determinar la vida de nuestras indicaciones Una vez terminada nuestra primera fase Continuamos con el plan de inspección ¿En qué consiste nuestro plan de inspección? Es llevar a cabo estas acciones Para tener la inspección de nuestro ducto ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos algunas opciones Si encontramos estrés con nuestro ducto Nos apoyamos de la metodología de NEIS SP0204 Y la complementamos con inspecciones HILI Es fundamental que en todo momento Llevemos un control de calidad Antes, durante y después de nuestra corrida Una de las preguntas más recurrentes es ¿Qué tecnología utilizo para inspeccionar mis grietas? Bueno, API 1160 Yo vine con una tabla que nos ayuda a identificar Cuáles son las mejores herramientas Así como API 1176 NEIS SP0102 Y pues tenemos también la metodología De NEIS SP0204 Después que tenemos nuestra inspección Nos vamos a nuestra parte de evaluación En esta etapa se va a hacer la evaluación De todas las indicaciones que se detectaron Mediante equipo instrumentado ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero un análisis de presiones estáticas Para determinar cuáles son aceptadas o rechazadas Si sospechamos que tenemos problemas por fatiga Utilizamos los perfiles de presión De un año, dos años Dependiendo de la información con la que se cuente Se hace un análisis con Rainflow Y se hace un análisis de fatiga Eso para determinar la vida remanente De nuestras indicaciones Ya que sabemos cuáles son las indicaciones Que salen aceptadas o rechazadas Pues se hacen las opciones pertinentes De mantenimiento correctivo o preventivo Si ninguna de estas indicaciones Salen rechazadas Pues nos puede ayudar a seleccionar Cuáles son las más críticas Para hacer la validación de nuestra corrida En la fase 4 de validación En esta fase vamos a revisar Los parámetros de inspección de nuestra herramienta Para saber si se cumplen o no se cumplen Lo establecido tal vez en nuestro contrato O por las exigencias de nuestro equipo Por ejemplo, tenemos en esta gráfica Las velocidades en las que fue corrida Nuestra herramienta Y podemos observar que tenemos dos áreas Dos picos Donde se superó la velocidad de inspección Posiblemente en estas dos partes Tengamos algunos detalles O no se identificaron algunas indicaciones Una vez que se realizaron Los parámetros de inspección Tenemos que determinar el tamaño De nuestra muestra Para esto nos podemos apoyar De la norma ISO 2859 La cual nos va a ayudar a establecer Cuál es la cantidad de indicaciones Que vamos a verificar Bueno, ya en campo Cuando se verifican estas indicaciones Pues se deben utilizar Los métodos de inspección Más adecuados Puede ser Desde la inspección visual Líquidos penetrantes Partículas magnéticas Radiografía Y ultrasonido Después Determinamos el desempeño De nuestra herramienta Vamos a hacer una pausa Para hablar Qué es lo que buscamos En una inspección Buscamos que sea exacta Y precisa Algunos dirán Son sinónimos Tal vez Pero sin embargo Estamos hablando De dos cosas diferentes Por ejemplo Precisión Lo podemos ver representado En esta diana Tenemos que Los Los dardos Cayeron de manera Muy precisa En una parte de la diana Sin embargo No fueron exactos Tenemos otros que Fueron muy exactos Pero sin embargo Los encontramos dispersos Entonces buscamos Que sean exactos Y precisos Que la mayor cantidad De los dardos lanzados Se encuentren En el centro de la diana Esto lo podemos ver También Con estas gráficas Donde se grafica Las pérdidas encontradas Con El equipo instrumentado Y las pérdidas Detectadas en campo Podemos ver Que todas Las indicaciones Se encuentran Casi con el mismo valor Ahora les voy a platicar Una anécdota El porqué es importante Que se realicen Las verificaciones De la inspección Con el equipo instrumentado Esto fue en un gasoducto 24 pulgadas Estaban buscando Pérdidas de metal interna Entonces lo primero Que se hacía Era buscar La soldadora circunferencial Se realizaba La rotulación Y se proseguía Con la inspección En este caso Como eran pérdidas De metal interna Se realizó La inspección Con ar recto Después la inspección Con ar angular Y el inspector Decidió Que no era posible Identificarlas Como pérdidas De metal interna Después lo que se hizo Fue Irse nuevamente A las imágenes Que nos arrojaba La corrida Y se dio cuenta Que realmente Se trataba De un patrón Muy marcado A las 6 horas Que se trataba De corrupción interna Sin embargo Al revisar Las inspecciones Con el geometra Se observaron Unas deformaciones Esto Nos hizo sospechar Que se trataba De otro mecanismo De daño Por lo cual Se sugerió Realizar una inspección Con ultrasonido Perdón Con radiografía Industrial Los resultados Que nos dio La radiografía Industrial Fueron Que se encontraban Ampollas Reventadas A la superficie Interna Esto es un mecanismo De daño Más agresivo Debido a que Nos podía generar Problemas de corrosión Y provocarnos Alguna falla Después se realizaron Más Más verificaciones Y Se Decidió Sacar de operación El ducto Por eso Es importante Realizar nuestras Verificaciones De la inspección L Realizar esta validación Nos podemos apoyar De la práctica Recomendada API 1163 Donde nos establece Cuáles son Los máximos Y mínimos Indicaciones Que podemos tener Fuera de estos rangos Así como La cantidad De indicaciones Que se detectaron Como otro Mecanismo Ya que tenemos La información De campo Se puede hacer El ajuste De nuestra herramienta Esto para Que lo realizamos Esto para Todas aquellas Indicaciones Que no fue Posible verificar Saber si Fueron Sobreestimados O Subestimados Por nuestro Equipo Esto Encuesta Con un par De metodologías Para establecer Este ajuste Uno de los ajustes Más comunes Es El Ajuste Lineal Pero Pero no siempre Es el más Adecuado ¿Por qué? Por ejemplo En esta parte Podemos ver Que la mayoría De las indicaciones Son del 50% Entonces Al realizar Un ajuste De una indicación Que es del 80% Puede ser Que la subestimemos Y a la larga Nos puede provocar Una falla Es por esto Que es importante Establecer Cuáles son Los ajustes Necesarios Y saber si se puede O no se puede Realizar este ajuste Y así es como Cerramos Nuestro ciclo De gestión De integridad De grietas Con las cuatro Fases terminadas Sin embargo Esto no es todo Es fundamental Que siempre En cada una De estas fases Tengamos indicadores De desempeños O KPIs Esto es lo que Nos va a establecer Que tengamos Una mejora continua Y que siempre Estemos mejorando Nuestro sistema Entonces Con esto Vamos a determinar Después Nuestras frecuencias De inspección Y cada cuánto Tenemos que analizar Nuestro Nuestro ducto A continuación Mi compañera Ilse Les hablará Sobre un ejemplo De la primera fase La conceptualización De la evaluación De un ducto Con grietas Adelante Ilse Gracias Jesús Buenas tardes A continuación Les voy a presentar Un caso real De la implementación De la fase 1 Del sistema De gestión Y evaluación De grietas Desarrollado Por PENSPEN Básicamente Esta fase Denominada Contextualización Y evaluación Consiste en un diagnóstico Para identificar Los mecanismos De daño Que pueden estar Presentes en un ducto Asociados Con el agritamiento Y la finalidad Es establecer Acciones Que permitan Esa gestión Pero desde Una visión holística Y que El resultado Son planes De mitigación Optimizados Este ducto Transporta Gas natural Licuado Es de 14 pulgadas De diámetro Tiene una longitud Aproximada De 560 kilómetros Se diseñó De acuerdo Con el código ASMEB314 La especificación De material Es API5LX70 Presenta Recubrimiento De polietileno Tricapa Y en las juntas Son mangas Termocontractiles El sistema De protección Catódica Es mediante Corriente Impresa Se diseñó Con una vida útil De 30 años Y se puso En operación En 2004 Retomando un poco La metodología Que nos presentó Jesús En esta fase 1 Lo podemos visualizar Como Como tres etapas La primera etapa Tiene que ver Con el proceso De recopilación Y revisión De la información La segunda Es básicamente La integración De esta información Y el proceso De análisis Incluyendo las evaluaciones Que permitan Determinar Esa susceptibilidad De agrietamiento Para cada uno De esos mecanismos De daño Que pueden ser Manufactura Construcción Daños por terceros Ocio Amenazas Fatiga Y finalmente El resultado Son estas actividades De mantenimiento Enfocadas En mitigar Las amenazas Como parte Del proceso De recopilación Y revisión De la información Se realizó La segmentación Del ducto Como podemos ver Se usaron Como referencia Las instalaciones En este caso Aquí EB1 Es la estación De bombeo 1 Y como podemos Observar en la tabla El ducto Presenta Cuatro estaciones De bombeo Un arreglo De trampas Y tres estaciones Reductoras De presión Se definieron Siete segmentos Básicamente Tenemos dos zonas La zona norte Y la zona sur Como podemos ver En la zona norte Donde está la sierra Digamos que Llegamos hasta Los 4.400 metros Y ya en la zona sur A la llegada Estamos aproximadamente En 13 metros Sobre el nivel del mar Y para cada uno De estos segmentos Se identificaron Que bueno Que tienen diferentes Espesores De pared Dentro del proceso También se hizo Una revisión De las inspecciones Con equipo instrumentado Como podemos ver Para los siete segmentos Se han realizado Inspecciones De flujo magnético Geómetro Inerciales Inerciales Todas se ejecutaron En 2016 Y en los primeros Cuatro segmentos Se hicieron además Otra corrida Con geómetro Inercial en el año 2019 Una parte muy importante Del proceso Es la revisión Del historial De fallas Tanto en la prueba De la prueba hidrostática Por ejemplo Aquí podemos ver En azul Las fallas Durante la prueba hidrostática Que se asociaron Que se asociaron principalmente A daños mecánicos Construcción Manufactura En color naranja Son las fallas En operación Podemos ver La mayoría De chucras Aproximadamente El 65% Están asociadas Con geomenazas Y también Como evento importante Es en diciembre 2019 Durante una inspección Se detectó Una fisura En el KP210 Más 500 También se realizó La revisión De los estudios De CBG Como podemos ver En la gráfica Digamos Se colocaron Estos hallazgos Para cada uno De los segmentos Identificando De acuerdo Con el porcentaje IR Básicamente Esta categoría Como podemos observar Son tres categorías Fueron definidas Por el cliente Por esa razón No usamos Las cuatro categorías Que presentan La NACE SP0502 En su versión Del 2008 También Como punto importante Bueno Hicimos una Identificación De los Defectos O hallazgos Del recubrimiento Que ya han sido Reparados De hecho Son los que estaban En categoría Como severa Y también También se hizo Un análisis De los resultados De las mediciones De potencial Poste a poste Básicamente Digamos La finalidad Es detectar Esas zonas Por ejemplo Que se encuentran Por debajo Del criterio De protección De menos 850 Por ejemplo Aquí entre la estación De bombeo 2 Y la estación De bombeo 3 Respecto a la parte De manufactura Básicamente Se graficaron De las corridas MFL Para cada uno De los segmentos Se graficaron Las anomalías En soldadura Longitudinal Y las anomalías De manufactura Como podemos ver Estas anomalías Se concentran En el Último sector Entre la estación Reductora De presión 2 Y la estación Reductora De presión 3 Respecto a Construcción Básicamente El input Fueron Para las anomalías En soldadura Circunferencial Las corridas MFL Y También Se consideraron Del geómetra Las abolladuras Que se reportaron En la parte Inferior Del ducto Otra parte Digamos Importante Es analizar El mecanismo De agrietamiento Por corrosión Bajo esfuerzos O stretch Corrosión cracking Que como sabemos Digamos Requiere Que se cumplan Tres condiciones Que el material Sea susceptible Que exista Un ambiente Corrosivo Y digamos Un esfuerzo Ya sea residual O aplicado Básicamente Los criterios Que consideramos Son los de la NACE SP0204 Y ASMEB 318S En la parte A Y para Estrés Corrosión Cracking En PH Alto Básicamente Es Que el ducto Este sometido A un esfuerzo Mayor al 60% De la TEMP Que la Temperatura De operación Sea mayor A 38 grados Centígrados Que la Distancia Aguas Abajo De la Estación De bombeo Sea menor A 32 Kilómetros Que la De la Tubería Sea mayor O igual A 10 Años Y Todos los Sistemas De recubrimiento Que no sean FBE Aplicado En planta O Epoxilíquido Básicamente En el caso De Stress Corrosión Cracking En PH Casi neutro Son Digamos Las mismas Condiciones Simplemente Quitamos El criterio De la Temperatura Y de la Distancia Aguas Abajo De la Estación De bombeo Analizando La parte De stress Corrosión Cracking Bueno Graficamos El nivel De esfuerzo Operativo Y como Podemos Ver Esta zona Roja Denominada Zona Susceptible Son las Partes En las Que el Ducto Está Siendo Sometido A Esfuerzos Superiores Al 60% De Esmismo De Igual Manera Revisando El perfil De Temperatura Bueno Se Graficaron Como Digamos Se Designó Una Zona Susceptible Aquella En la Que el Ducto Opera Arriba De Los 38 C Respecto A los Daños Por Terceros Básicamente Solo Se han Reportado Dos Y Están Asociados A Maquinaria Pesada Y En la Parte Del Análisis De Daños Mecánicos Digamos Es Con Base En los Resultados De La Corrida Con Geómetra Y Graficamos Todas las Aboyaduras Que se Encuentran En la Parte Superior Del Ducto Las Que Usualmente Se Asocian Con Daños Mecánicos Respecto a la Parte De De Geomenazas De Input Principal Son Las Corridas Inerciales Básicamente Estas Zonas Que Dicen BS Bending Strain O Deformaciones Por Flexión Que Básicamente Son Curvas Generadas Por El Desplazamiento De La Tubería Posterior A La Construcción BC Son Las Zonas En Donde Entre Dos Corridas Inerciales Se Realiza La Comparación Y Digamos Que Se Ha Modificado Ese Punto Arriba De .1% Y Pueden Estar Asociadas A Posibles Deslizamientos De La Tubería Por Otra Parte La Zona PM Spiral Movement Y Son Los Posibles Movimientos De Tubería Como podemos Ver Básicamente Son Los Primeros Segmentos Los Que Presentan Una Mayor Interacción De Geomenazas Por Otra Parte Respecto A Fatiga Se Analizaron Los Espectros De Presión Que Básicamente Consistían En Las Lecturas Del Sistema SCADA Del 1 De Enero Al 31 De Diciembre Del A 2019 También Dentro De La Parte De Fatiga Es Necesario Hacer Un Análisis De Agresividad De Los Espectros De Presión Básicamente Se Hace Un Conteo De Ciclos Usando La Metodología Rainflow Y Se Compararon Con Categorías Digamos Como De Espectros De Referencia Benchmarking De La Industria Que Digamos Determinan Esa Categoría De Agresividad Que Va Desde Ligero A Muy Agresivo Como Podemos Ver Para Los Siete Segmentos Dos Se Clasificaron Como Agresivos También Dentro De La Parte De Fatiga Se Encuentra La Evaluación De Daño Acumulado Y Susceptibilidad Fatiga Básicamente Esta Parte Involucra La Simulación De Grietas Representativas Para Cada Espesor Esto Tomando Como Referencia La API 579 Digamos El Artículo 9.1.5 Y Esto Consiste En Digamos Definir Un Defecto Estándar El Cual Tiene Una Profundidad Igual Al 25% De Espesor De Pared Y Una Longitud Igual A Seis Veces Esta Profundidad Básicamente Aquí Lo Que Estoy Mostrando Es El Resultado De Esta Simulación De Crecimiento En El Tiempo De La Profundidad De La Grieta De Esta Grieta Digamos De 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 Efecto Estándar Como Podemos Ver Hay Varias Líneas Porque Este Proceso Se Realiza Para Cada Espesor Del Segmento Básicamente Aquí Vemos La Vida Remanente Por Efecto Podemos Ver Que Este Segmento De Estación De Bombeo 2 A La 3 Es Digamos Como Que Presenta Menor Vida Remanente A Fatiga Para Esas Dietas Que Se Simularon Y Lo Mismo Como Está Este Segmento Que Va De La Estación De Bombeo 4 Al Arreglo De Trampas Como Ver Aquí Digamos Hay Algunos Espesores La Vida Remanente Es Menor A 20 A Y Digamos Que Este Análisis Se Hace A Partir De La Fecha De Puesta En Operación Este Estudio Digamos Esta Metodología De Gestión Y Evaluación También Involucra La Parte De La Evaluación De Fractomecánica De Las Grietas Ya Detectadas Que Básicamente Son Las Del KP 210 Más 500 Digamos Que Como Resultado De Esta Evaluación Se Determinó Una Vida Remanente Mayor A 50 A Y Por Lo Cuál Se Concluye Que No Representan Un Résigo Para Integridad Y Que Además No Son Susceptibles A Crecer Por Fatiga Como Podemos Ver Están Dentro De La Curva Fat Ya En La Parte Bueno En El Proceso De Integración De Toda Esta Información Básicamente Empezamos A Identificar Esos Segmentos Que Son Susceptibles A Presentar Agrietamiento Al Cruzar Digamos Los Resultados De Susceptividad Fatiga De Estrés Crushing Cracking De De Deformación Global Por Flexión De Movimiento De Tubería Y También Fuimos Identificando Las Indicaciones Que Estaban En Cada Uno De Esos Segmentos Que Digamos Pueden Ser Anomalias En Soldadura Circunferencial Longitudinal De Manufactura También Identificamos Trece Segmentos Susceptibles A Presentar Agrietamiento Digamos Por Esa Por ejemplo Presentan Susceptida Media Fatiga Este Y Estos Segmentos Digamos Se Seleccionaron Por La Cantidad De Indicaciones En Secciones Muy Pequeñas Por ejemplo Aquí En 1.73 Metros Tenemos Ocho Anomalías En Soldadura Longitudinal Lo Mismo En 4.6 Metros Aproximadamente Once Anomalías De Soldadura Longitudinal Y Son Zonas Con Una Susceptividad Fatiga Media Finalmente Como Resultado De Desanálisis Del DCBG Se Identificaron Nueve Hallazgos En El Recubrimiento Con Una Severidad Media Esta Es la Fórmula Que Se Presentan Los Resultados Básicamente Se Grafica Digamos Para Las Que Están Asociadas Con Manufactura Con Construcción Con Geomenazas Se Identifican También Las Zonas Susceptibles Estrés Closión Cracking Y Digamos Como Resultado De Todo Este Proceso La Conclusión Es Es Que Los Primeros Cuatro Segmentos Son Los Más Susceptibles A Presentar Agreditamiento Para Esto Digamos Que Se Toma En Consideración Esa Combinación De Las Cargas Axiales Que Están Relacionadas Con El Movimiento Del Suelo O Esas Condiciones Del Terreno Y Las Cargas Circunferenciales Asociadas Con La Presión Interna Y Básicamente Digamos Las Zonas Más Susceptibles Al Agreditamiento Y Una Posible Rotura Van A Ser Aquellas Donde Existe Una Combinación Crítica Del Tamaño De 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 La Recomendación General Alineándonos Con Este Sistema De Gestión Es Que Se Asigne Una Persona Responsable Del Sistema De Gestión De Vietas Esta Persona Debe Dar Seguimiento A La Ejecución De Las Actividades Recomendadas Integrar Resultados Debe Llevar El Proceso De Comunicación Con Las Diversas Partes Por ejemplo Un Estudio Así Requiere Un Equipo Multisciplinario Estamos Hablando Departamento De Geotemia De Integridad De Corrucción Protección Catódica También Deben Tener Una Comunicación Con Las Personas Que Realizan Todas Esas Actividades De Mantenimiento Preventivo Y Dentro De Sus Responsabilidades También Está El Registrar Y Dar Seguimiento A Esos Indicados De Desempeño Del Proceso Básicamente Como debe visualizarse Es Que El Sistema De Gestión De Grietas Es Un Módulo Dentro Del Sistema De Gestión De Integridad Del Ducto Las Actividades Puntuales Recomendadas Por ejemplo De Los 560 Kilómetros Del Ducto Y Creo Que Esto Es De Las Partes De Las Ventajas De la Metodología Es Que Estamos Recomendando Realizar Una Inspección Directa Solo En 27 Secciones Las cuales Se 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 Resultaron Porque Presentan Mayor Interacción Entre Estos Posibles Mecanismos De Daño Y Una Mayor Densidad De Indicaciones También Dentro De Estas 27 Secciones Dependiendo De Los Resultados Podría Determinarse Que No Es Necesario Realizar Todas Las Secciones Por Otra Parte Respecto A Los Resultados Del DSBG Estamos Mandando A Monitorear Las Nueve Indicaciones Que Se Clasificaron Como Moderadas Y También Estamos Recomendando Que Se Programe Una Corrida Con Equipo Instrumentado Ultrasonido En Los Dos Segmentos Que Resultaron Con Susceptidad A Fatiga Y De Ser Posible También En El Segmento Entre La Estación De Bombeo 3 Y La 4 Que Es Donde Se Detectaron Las grietas También Como Parte De Todo Este Proceso Desde Luego Se Tienen Que Asegurar La Calidad De Los Datos De Inspección Y Aquí La Recomendación Puntual Es Que Se Lleve Un Archivo De Desviaciones Ili Donde Se Vayan Comparando Los Resultados De Las Inspecciones Con Equipo Instrumentado Con De La Inspección Directa En campo Por ejemplo Muy Enfocado A La Parte De Daños Por Terceros Es Necesario Que Se Continúe Con Las Actividades De Mitigación Dentro De Un Programa De Concientización Pública Esto Es Un Mantenimiento Integral Que Involucra El Patrullaje La Señalización La Detección De Fugas Y Toda La Administración De Allazgos De Este Programa Y Respecto A Las Geomenazas Bueno Continuando Con El Monitor Topográfico Y Geotécnico Principalmente En Tres Sectores Y Que El Especialista En Geotecnia Visite La Totalidad De Las Zonas Con Deformaciones Por Flexión Y Posibles Movimientos De Tubería Por Mi Parte Es Todo Y Les Agradezco Su Atención Bueno Bueno Muchas Gracias Jesús Ilse Una Excelente Presentación Han Surgido Algunas Preguntas Que Tiene Nuestro Nuestro Público Asistente Vamos A Leer Una De Ellas Nos Preguntan Para Las Grietas Que Son Productos De La Fabricación De Los Carretes Rolado O Soldadura Que Técnicas De Detección Existen Que Permiten Evitar Que Esos Carretes Lleguen A Formar Parte De Un Ducto Si Es Complicado Perdón No Sé Si Alguien Jesús Hoy Se Podría Contestar Esto ¿Qué tal? Si Ezequiel Cuando Tenemos Algún Tipo De Defecto En La Fabricación De Nuestra Tubería Lo Podemos Eliminar Con La Inspección De Con Ultrasonido Alguna Técnica Electromagnética Y Radiografía Industrial O Puede Ser También En La Prueba Estrótica Todo Va Depender También De La Calidad De Nuestro Ducto Ya que Tenemos Frentes Calidades Como PSL1 Y PSL2 Para Los Ductos API 5L Y Tenemos Otras Especificaciones Que Tendremos Que Checar El Cumplimiento De Ellas Muchas Veces Algunos Fabricantes Cuando Van a Construir Un Ducto Con Muchos Kilómetros Envían A Una Persona A Las Fábricas Para Garantizar Que Se Tenga Todo Proceso De Calidad Y No Se Pasen Estos Ok Hay otra Pregunta Comenta En las Fotografías Se Muestran Algunas Grietas Con Dimensiones Micro Metros Estas Dimensiones Son Típicas De Inspecciones De Ductos En Campo Eso Debido A que Las Herramientas SILI Tienen Un Error Típico De 0.3 Milímetros O Esas Grietas Solo Se Detectan En Análisis De Falla En Laboratorios Las Podemos Detectar Con El Equipo Instrumentado Todo Depende De La Técnica Que Vayan A Utilizar Para Identificarlas O Se Hayan Inspeccionado Por Ejemplo Si Tenemos Con As Angular Pues Vamos A Tener Una Susceptibilidad Bueno Una Detectabilidad Más Alta Que Uno De Flujo Magnético Todo Va A Depender También En Que Sentido Estén Nuestras Indicaciones Y Bueno Tenemos Otras Técnicas Que Van Avanzando Que Si No Se Identifican Este Tipo De Grietas Y Lo Mejor De Ello Es Cuando Encontremos Estas Grietas Y Realizar Un Análisis De Falla Para Saber A Que Se Debe O Cuáles Son Las Profundidades Y Llevar Un Registro De Estas Indicaciones Para Que Más Adelante Cuando Encontremos Estas Indicaciones Pues Podemos Caracterizar La De Mejor Forma Ok Muchas Gracias Tenemos Otra Pregunta Preguntan ¿Cuál Sería La Respuesta Más Sencilla A Qué Hacer Si Mi Ducto Presenta Grietas Bueno Reformo La Pregunta ¿Cuál Sería La Respuesta Más Sencilla A La Pregunta ¿Qué Hacer Si Mi Ducto Presenta Grietas Buenas Tardes Bueno La Respuesta Sencilla Es Que Se Requiere Hacer Un Diagnóstico Como Comentamos Esa Fase Uno Y Desde Luego Esa Fase Uno Involucra Que Se Necesita Hacer Una Recopilación Revisión Integración Y Análisis De Toda La Información Disponible Que Nos Permita Identificar Los Mecanismos De Daño Posibles Ok Gracias El Cien Este Tenemos Aquí Otra Pregunta Y Varias Preguntas Que Nos Hicieron Preguntan Si en Mi Reglamentación Local Me Indican Que Todas Las Gritas Debo De Repararlas En Un Plazo De 180 Días ¿Cómo Podría Priorizar Las Que Debería Reparar Primero? Bueno Si Nuestro Reglamento Nos Pide Reparar Todas Nuestras Gritas Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Es Un Estudio Tractomecánica Todas Las Indicaciones Para Saber Cuáles Están Aceptadas Y Rechazadas Empezamos A Reparar Primero Las Rechazadas Y También Si Nuestro Tubo Está Sometido A Fatigo A Cambios Cíclicos Muy Severos Pues Hacemos Un Estudio De Fatiga Para Saber O Determinar Cuál Es La Vida Remanente De Nuestras Indicaciones Y Vamos A Sacar Primero Las Que Que Se Puede Hacer Se Presente Con La Institución Que Se Está Reglamentando Y Nos Sirve De Una Justificación Para Saber Cuáles Indicaciones Reparamos Y Nos Den Un Período Más Largo Para Repararlas Ok Gracias Tenemos Tiempo Todavía Para Otras Preguntas Preguntan ¿Se Tiene Alguna Relación General O Estadística De Qué Tipo De Grietas Se Presentan Con Mayor Frecuencia En Los Ductos Longitudinal O Circunferencial Excelente Pregunta Bueno Por ejemplo Los Ductos Que Hemos Analizado En México Son Grietas Longitudinales Las Cuales Sabemos Que Están Asociadas Con La Presión Interna Sin Embargo En Sudamérica Digamos Considerando Que Son Terrenos Más Accidentados Son Común Encontrar Grietas Circunferenciales Estas Ok Si tenemos Tiempo Para Otra Consulta Preguntan En La Simulación De Vida Remanente De Las Grietas Se Podría Decir Que Esta Que Es Se Podría Decir Que Esta Estimación De La Vida Remanente Para Es La Vida Deja Reformulo Bien En La Simulación De La Vida Remanente De Las Grietas ¿Se Podría Decir Que Esta Estimación Es La Vida Remanente Para Todo el ducto? Qué Bueno Que Hicieron La Pregunta La Respuesta Es Que No En Ningún Motivo Se De Interpretar Como La Vida Remanente Del Ducto Dado Que La Finalidad De Esta Simulación De Grietas Representativas Es Establecer La Fecha De Inspección O sea Básicamente Lo que Te Dice Es La Susceptividad Fatiga Pero Recordemos Que Estas Grietas No Están Presentes En El Ducto Simplemente Es Un Defecto Estándar Que Estamos Simulando Ok Gracias Bueno Vamos a Darle Espacio A Otra Pregunta Los Gasoductos Por La Necesidad De Transporte Operan Por Encima O Próximo Al 60% Del SMIS Y Entiendo Que Todos Los Aceros De Baja De Bajo Contenido De Carbono Son Susceptibles A SSC Realizar Un Estudio De Este Tipo Me Puede Ayudar A Identificar Dónde Se Puede Estar Experimentando Estos Procesos De Agrietamiento Y Tomar Acciones Para Identificarlas Ya sea Realizar Inspecciones ILY Con Capacidad De Identificar Estos Daños Inspeccionarlos Repararlos Y Evitar Fallas Cierto Muy Buena Pregunta Esta Digamos Que No Solamente Es El 60% Del SMIS El Que Nos Ayuda Que Se Forme Este Fenómeno O Este Mecanismo De Daño Tenemos Otros Mecanismos Que Más Bien Otras Factores Que Nos Perjudican Que Es El Tipo De Recubrimiento La Temperatura El pH Del Ambiente Del Suelo Son Diferentes Factores Que Tenemos Entonces La Protección Catódica Entonces La Suma De Todos Estos Factores Nos Hace La Susceptibilidad A Tener Stress Correction Cracking Para Esto Se Tiene Que Realizar La Metodología Que Establece MES Y Sabremos Si Son Susceptibles A Tenerlos Ok Muchas Gracias Jesús Bueno Estamos Llegando Al Límite Del Tiempo Que Tenemos Establecido Desafortunadamente Hemos Llegado Al Tiempo Límite Vemos Que Otras Preguntas Que Tenemos Aquí Van A Estar Pendientes Las Vamos A Responder Vía Mail Y Bueno Antes De Despedirnos Quisiera Invitarlos Al Próximo Webinar Que Es El Próximo 5 De Agosto Donde Se Tratar El Tema De Deformaciones En Los Ductos Va Ligado Al Tema Que Estamos Viendo Ahorita En La Evaluación De Grietas Aquí Vamos A ver Si Las Deformaciones En Los Ductos Van A Representar Una Amenaza Y Cómo Las Podemos Evaluar A Nombre De Penspen Esperamos Que Hayan Disfrutado Este Webinar Que Como Se Mencionó Al Principio Es Parte De Una serie De Webinars De Nuestro Linkedin Y De La Página De Penspen Y Pues Bueno Muchas Gracias A Todos Por Unirse Espero Que Disfruten Lo Que Resta De La Tarde Y Nos Vemos En El Próximo Seminario Muchas Gracias A Todos Gracias Jesús Gracias Ilse Tarde